Los elegidos de Nuevo León, compadre! Si me siento que mi hija, me canta tanta, el teatro que me mató cuando me tengo un mirado, el teatro que me mató cuando me tengo a mi lado. Me quema el sospecho, me quema el corazón, dentro de las manos me llenan de emoción, entiendo todo el pecho, me quema el corazón, dentro de las manos me llenan de emoción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!